La verdad que es lindo porque estos encuentros tratan de eso, de impulsar más el deporte, de desarrollarlo en la parte de inferiores y tanto Torkins como Monte, que son lugares turísticos, está bueno explotarlo de esa manera, de parte del deporte. Bueno, contame un poco cómo se está trabajando de lo que es el hockey en Monte. Nosotros empezamos a trabajar con las escuelas, ir a enseñar el deporte, por ahí aquellas nenas que todavía no lo conocen, también Monte tiene muchos deportes ligados a la municipalidad, entonces, bueno, por ahí lo nuestro que es parte de un club, bueno, la idea es que lo conozcan y que se sumen al club y bueno, y aparte de ahí empezar a formar la cantera de jugadoras. Hoy vinimos con un grupo de nenas reducido, pero bueno, tratamos de traer toda la cantidad que tenemos y de seguir sumando mediante esto. Bueno, ¿cómo ves al hockey en la región? Porque realmente, bueno, ustedes han sido cuna también de jugadores, en tu caso particular también, de llegar a lugares donde creo que todas estas nenas en algún momento estarán soñando, ¿no? Sí, yo creo que a Bahía lo veo bien, bueno, uno toma referencia también de los seleccionados y bueno, y que los nuevos equipos empiecen a aportar nuevas jugadoras a los seleccionados, también es parte de crecimiento porque después esas jugadoras vuelven al club y bueno, le pasan la experiencia al resto de las jugadoras y pueden crecer. Obviamente que la parte de la cancha sintética también es un impulso muy grande, sí, porque bueno, ya a nivel nacional todos los equipos juegan en cancha de sintético, así que yo creo que el desarrollo de más canchas va a hacer que el deporte siga creciendo en la región. Así que en ese sentido yo lo veo muy bien, de hecho, bueno, ya hay leoncitas dentro del proceso y hay muchas jugadoras de Bahía que están en los procesos nacionales. Creo que es un gran desafío para los entrenadores, ¿no? Esto de la capacitación, digo, porque cada vez los chicos demandan más y obviamente ustedes tienen que buscar todas las herramientas necesarias para poder colmar esa demanda, ¿no? Sí, hay muchos cursos online que se puede hacer, muchos cursos que se están dictando ahora de la asociación, de parte de los árbitros, de calificar mejor a aquellos árbitros que por ahí están iniciando en las categorías inferiores, así que yo creo que hay un interés muy grande también de los entrenadores de seguir aprendiendo. Como es mi caso, yo aprendí entrenadora, volcar lo que sé como jugadora, pero bueno, a la par trato de hacer cursos para seguir capacitándome con más que nada como entrenadora, así que eso está bueno, aprovecharlo y bueno, nada, eso. Bueno, cuando digo, vos ves este tipo de encuentro, cuando ves el acompañamiento de la familia, me imagino que en lo personal, te ilusionás, ¿no? Digo, con este hockey de la región porque, digamos, es como que no hay techo para lo que es el trabajo y lograr un buen rendimiento, ¿no? Sí, no, es espectacular que ver a la familia ahora que montan sus carpitas, traen la reposera, la vianda, todos, la verdad que es muy lindo que acompañen a las nenas y bueno, después verlo todos los días en la cancha, los fines de semana cuando jugamos, la verdad que es muy importante el acompañamiento de la familia, a esta edad, que más que nada es la que estamos manejando hoy de nenas de 5 a 12 años, así que sí, 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 es importante que las acompañen y que en esta edad, bueno, las nenas tienen que disfrutar y divertirse. Ahora, ¿qué se le puede decir a los padres que tienen a sus hijos con ganas de meterse o de, sí, digamos, de conocer un poco lo que es la disciplina y ver esto del aprendizaje, pero también, bueno, a veces digo, la ansiedad de los padres de, bueno, de ver esa evolución en los hijos, ¿no? Digo, ¿cómo canalizar la inquietud del chico y frenar la ansiedad de los padres? Sí, yo creo que, bueno, más que nada en esta edad, dejarlos que disfruten, que se diviertan, que de última hay que tratar de que sean ellos los que te impulsen a vos y no de los padres, más que nada, pasárselo a ellos. Creo que después uno se va haciendo su camino y va viendo si lo quiere hacer más competitivo, si lo quiere tomar más como una recreación, así que, bueno, de mi parte lo veo así, es lo que nosotros tratamos de transmitirle a las chicas del club nuestro y, bueno, que lo disfruten, más allá de los resultados que traten de aprender del deporte, los valores que te transmite este deporte, que es el equipo, el compañerismo y, bueno, y tratar también de aprovechar estos encuentros para conocer, hacerse amiga de otros clubes y demás. Monte, ¿cómo vienen los objetivos para este 2018? Nosotros tenemos un objetivo muy importante que es en agosto, con la primera edición, que es tratar de volver a meternos en la Liga Nacional, ¿sí? Hubo toda una reestructuración, así que quedamos en Liga Regional, pero, bueno, obviamente apostamos fuerte a volver a ascender y después participar de todos los torneos provinciales que están desde el SU-18, 16, SU-14, tratar de que las chicas vayan a ese torneo, no con un objetivo deportivo, de salir campeón ni nada, sino para que esos torneos te sirven para crecer y para sumar experiencia, más que nada. Me imagino que el hecho de haber, de alguna manera, bajado un escaloncito, de alguna manera incentiva, ¿no?, a redoblar esfuerzo y, de alguna manera, también en la parte íntima de uno, en el caso de ustedes, tratar de decir, bueno, queremos ser protagonistas nuevamente, ¿no? Sí, obvio, es un desafío muy importante porque, bueno, a nosotras se nos han ido jugadoras importantes también, que han ido a probar otras cosas al exterior, a Buenos Aires, así que es un buen incentivo para las jugadoras que quedamos y las jugadoras que de inferiores se suman a la primera, que saben que tienen un gran desafío y que hay que entrenar mucho, así que para nosotras volver, obviamente, va a ser un gran incentivo y vamos a ir por ese objetivo. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo en Monte y, bueno, obviamente, sumando toda esa experiencia de hockey y de la región. Bueno, muchas gracias y, bueno, también felicitarlo a ustedes porque, bueno, sé que también el Club Unión está haciendo muchas cosas y, bueno, que se sume a este encuentro es muy lindo también.